Never say never Never, never, never Yassin, Yassin Bajó el vidrio y nos dijo hola Estaban en todos lados Aeropuerto Hotel Estadio Nacional Believers se multiplica más la euforia al saber que su ídolo ya está en suelo nacional Pero bueno Si Una 26 pm y desde Nueva Zelanda el avión privado de Justin Bieber aterrizó en Pudahuel Para calmar los nervios su doble oficial bailaba fuera del terminal aéreo FBO Aerocardal Nervioso, ansioso con que llegue mañana ansioso con el concierto Aunque Justin Bieber fue esquivo con sus seguidoras que lo esperaban Francisca Saez logró un segundo con su mega ídolo, un segundo que jamás olvidará. Con polerón rojo y con lente Pero ay no puedo creerlo ¿Estás muy nerviosa? No pensé conocerlo al fin después de 7 años ¿Pero que dieron beso? Y nos dijo hola y bajó el vidrio solo porque estábamos ahí Esto es para ti Lo que vemos en Francisca se replica en todo el mundo Este es el nivel de fanatismo que provoca Justin Bieber En 2011 con la gira One Time llevó el nacional 55 mil fanáticos Dos años después y las carpas volvían al nacional los desmayos y un show con el canadiense de 19 años Más allá de que sea un tipo que le pasa la canción y el canta es alguien que sí está opinando y aprendió mucho Tras cuatro años Bieber vuelve con nueva gira una que lo trae más maduro vocalmente y con un despliegue importante es que la voz de Story desembarcó en nuestro país 120 toneladas de equipo técnico Es una pasada más rockera donde hay batería, donde escuchamos guitarra, donde escuchamos bajos y en esta pasada también yo creo que las reversiones de los éxitos anteriores también vienen es un poco lo que hace Madonna Las exigencias del artista también han cambiado Para él lo más importante es tener una masajista por si tiene alguna contractura por si tiene alguna lesión quizás lo más extraño que pidió fueron palomitas de maíz orgánicas con sabor a queso eso quizás es lo que más costó Las puertas del nacional se abrirán a las 5 de la tarde y se espera que el canadiense cante 20 temas luego de eso inmediatamente abandona Chile su destino Brasil